Hola a todos, mi nombre es Raúl y les doy bienvenida a un video más de estos que les enviamos cada mes con las novedades que tenemos por ustedes dentro de David Ibiza. En esta ocasión les voy a hablar acerca del curso del mes. Y es un curso que tenemos en la academia muy interesante que se llama Curso de Pruebas A.B. Las pruebas A.B. te permiten obtener, bueno, hacer pruebas, es el curso sobre pruebas A.B. y mapas de calor, ¿ok? Entonces, se trata de unos conceptos muy importantes dentro de lo que es el marketing y los sitios web. Por un lado, las pruebas A.B. me permiten comprobar que dos diseños, entre dos diseños, cuál de los dos funciona mejor. Y los mapas de calor me permiten identificar qué zonas de mi web son las que más interacción reciben. Entonces, aquí podemos ver, bueno, lo que vamos a ver en el curso. Los conceptos de estos dos, lo que es el mapa de color, lo que es este pruebas A.B., plugins para hacer de los dos, cómo hacer un mapa de calor con un plugin gratuito y cómo hacer pruebas A.B. también con plugins gratuito y cómo hacerlo directamente también las pruebas A.B. tanto con Elementor como con D. ¿Ok? Si quieres ver el curso, puedes dar directamente clic aquí y aquí puedes ver lo que es el curso. ¿Ok? Tenemos la descripción, lo que vamos a aprender, un video de introducción y aquí está el contenido que puedes seguir como tú lo desees, en el orden que tú desees. ¿Ok? Finalmente, tienes un par de cursos más que te pueden servir para complementar lo que vamos a leer de arriba. El primero es el curso sobre email marketing con lo que es MailerLite. Si das aquí, puedes ver el curso y aquí vemos cómo crear una academia. Perdón, aquí vemos cómo hacer funnels de conversión utilizando mail marketing. ¿Ok? Dentro de lo que es MailerLite. Entonces aquí ves todo el contenido que tenemos. Y el otro es el curso de copywriting, ¿no? Para que aprendas a escribir para vender. Aquí vemos también un montón de técnicas para poder aprender técnicas de copywriting y implementarlas dentro de tu sitio web. ¿Ok? Recuerda, para tener acceso a todo este contenido, tienes aquí los planes de suscripción para que puedas ver los costos, tanto el plan anual, mensual, como el item. Recuerda que en el plan anual y en el item tienes más opciones, más beneficios y además la posibilidad de pagarlo a plazos. Puedes dar clic en los botones o enviarnos un mensaje de WhatsApp para preguntarnos al respecto si es que tienes alguna duda. Finalmente, te dejo con algunos mensajes de algunos de nuestros alumnos de lo que piensan acerca del soporte que damos, ¿no? Sabemos que si te suscribes a la academia tienes soporte, incluso si te suscribes a plan anual o al item tienes soporte premium. Y bueno, esto es lo que piensan algunos de los alumnos de soporte que damos. Hasta aquí llego con este video. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!